La música que interpretaban los tríos cubanos en la década de los años 30 y 40 Nos influenció a los músicos en Colombia para hacer un tipo de acompañamiento guitarrístico Este tipo de acompañamiento que nos llegó a Colombia aproximadamente en las décadas de los años 30 y 40 del siglo anterior Lo tomaron muchos músicos en el Caribe colombiano y luego en el interior del país Para hacer un acompañamiento guitarrístico de lo que hoy conocemos como vallenato, paseo vallenato En formato guitarra acústica Igualmente para acompañar géneros y estilos tropicales como el porro y la cumbia, entre otros Por ejemplo Este tipo de acompañamiento guitarrístico probablemente nos llegó de Cuba Tenemos como referencia los famosos tríos de los años 30 y 40 Por ejemplo el famoso trío Matamoros nos influenció a los colombianos y latinoamericanos Para interpretar la llamada música tropical bailable Este acompañamiento se aplica en lo que hoy conocemos como música vallenata En formato de tríos de guitarra También se puede utilizar para acompañar géneros como la cumbia, el porro, etc. Hay muchas formas de hacer acompañamiento guitarrístico Pero un estilo básico sería algo así Con las líneas de bajo Podría utilizarse líneas de bajo anticipadas en el cuarto tiempo Estamos en compás de cuatro cuartos o dos medios Ok, algo sería así Compadre Ramón Compadre Ramón Compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al baile cofres de plata Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón Fíjense que es un acompañamiento como si fuese un son cubano Un paseo clásico autoría del maestro Rafael Escalona Martínez La Casa en el Aire Hay varias formas de interpretar los paseos vallenatos en formato guitarra Por ejemplo Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande De nubes blancas que diga Adaluz El que no vuela no sube A ver a Adaluz en las nubes Y el que no vuela no llega ya A ver a Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Ay por qué razón mataste Aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo en el camino Si mi único pecado fue adorarte Pero dime por qué Dime por qué me abandonaste O me atormente amor No me mates Tengo un pasión Dime por qué Pero dime por qué Uno de los primeros artistas En el Caribe colombiano Que interpretó El estilo guitarrístico Influido por los tríos cubanos De los años 30 y 40 Fue Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez Natural de Ciénaga En el departamento Del Magdalena Buitrago y sus muchachos Interpretaron muchos paseos En esa época Con un tipo de acompañamiento Parecido al son cubano Algo así como esto Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el lado de mi casa La araña te va a picar Este tipo de acompañamiento guitarrístico Se ha utilizado en Colombia Y en algunos países latinoamericanos Para acompañar géneros tropicales Como la cumbia El porro, etcétera Por ejemplo Hay un estilo de acompañar porros Con una línea de bajo así La mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Se va al caimán Se va al caimán Se va al caimán Se va para barranquilla Voy a contar mi relato Con alegría y con afán En la población de Plato Se volvió un hombre caimán En la población de Plato Se volvió un hombre caimán Ay, se va al caimán Se va al caimán ¿Para dónde? Se va para barranquilla Se va al caimán Ay, se va al caimán Se va para barranquilla Voy a contar mi relato Con alegría y con afán En la población de Plato Se volvió un hombre caimán Ay, que en la población de Plato Se volvió un hombre caimán Se va al caimán Se va al caimán ¿Para dónde? Se va para barranquilla Ay, se va al caimán Ay, se va al caimán Se va para barranquilla Me contaron los abuelos Que hace tiempo Navegaba en el César Una piraguá Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua y era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua y era la piragua La piragua La piragua Oye, morenita, me voy por la madrugada No quiero que me llores Porque me da dolor Paso por Valencia y cojo la sabana Caracolisito y luego a fundación Caracolisito y luego a fundación Paso por Valencia y cojo la sabana Caracolisito y luego a fundación Ay, entonces Te tienes que meter en un diablo Al que le llaman tren Que sale Por toda la zona pasa Y de tarde Se mete a Santa Marta Ay, que sale Por toda la zona pasa Y de tarde Se mete a Santa Marta Ay, que sale